Somos la institución con la mayor cobertura educativa en el nivel medio superior a nivel estatal para atender esta oferta educativa y contamos con una plantilla de personal de 7 mil 37 trabajadoras y trabajadores. Agradecemos de gran manera la atención, el apoyo que a todos brindan a la base trabajadora del COVAX. Espero también que esto sea un ejemplo más para nuestros hijos, esperamos un mejor futuro para ellos. Reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo la transformación de nuestra sociedad que este gobierno ha iniciado. No solamente estamos invirtiendo para su crecimiento, para su desarrollo, sino también haciendo justicia social para las trabajadoras y los trabajadores, porque hemos invertido también, miren, solamente en materia de infraestructura, aquí en el colegio de bachilleres, en lo que va de mi gobierno, ya alcanzamos los 96 millones y se han beneficiado 23 planteles del colegio de bachilleres, igualmente 12 mil estudiantes, que eso y más se merece el COVAX y vamos a seguir invirtiendo para sacar adelante las esperanzas de una mejor educación, que hoy se hagan una realidad como lo venimos cumpliendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Gobierno de Chiapas